La verdad es que no tuvimos actividad solo el año pasado, sino que nunca paró la actividad. Las familias no se han tomado vacaciones, los directivos de muchas escuelas también. Las escuelas, algunas están en obra, otras no. Este es el caso de una escuela donde están trabajando bien. ¿Sabemos cuál es? Esta es la primaria 16 y la secundaria 38. Y la verdad es que acá están trabajando bien en obra. Hay escuelas donde no están trabajando, donde empezaron a trabajar y pararon las obras. La verdad es que los casos son variados. Nosotros en este momento estamos recorriendo, somos de Moreno Centro, estamos recorriendo todas las escuelas, haciendo relevamiento, que lo hacemos todas las semanas las familias. Trabajando en conjunto con los directivos, con los docentes. Y bueno, ahora estamos recorriendo para contarle a la comunidad que las escuelas que se están arreglando es gracias a la lucha de toda la comunidad educativa del distrito. Y que nadie saque rédito político de esto, porque gracias a eso están arreglando las escuelas. Las que están arreglando, porque hay muchas que se están haciendo bien y muchas que se están haciendo mal y muchas que no se están haciendo. Esto es lo que vamos a hablar mañana en el Comité de Crisis en el Consejo Escolar. Padres, abuelos, pero también hay docentes en familias. Sí, bueno, yo soy docente de la Escuela Secundaria 2 y de la Escuela Secundaria 16, pero también soy mamá de una adolescente que va a la Escuela 2 y de una niña que va a la Escuela 38. Así que estamos en el Comité de Familias también, haciendo todas estas actividades que comentaba Elsa. Ahora el viernes estamos convocando a todos los que quieran acompañarnos, a toda la comunidad de Moreno, a juntarnos a las 8 de la mañana en la Plaza San Martín para salir hacia Capital y hacer una volanteada para que esto se conozca también, porque hay mucha desinformación, mucha gente cree que están todas las escuelas terminadas o que el 6 vamos a volver a clases como si no hubiera pasado nada, pasaron muchísimas cosas y por sobre todas las cosas que se comentaba, muchas escuelas no se han comenzado las obras o se comenzó con algo y se postergó y durante este mes y medio de receso no se hizo nada. Así que bueno, seguimos en la lucha y convocamos a todos los que quieran venir para el viernes.